Hola, 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 usuarios del YouTube. Hace tiempo que no continuamos la guía de Legend of Zelda con Chemi. Ahí está. Hoy día vamos a conseguir Bueno, aparte de la que está más morra Vamos a conseguir la espada blanca No, ¿qué estoy diciendo? Si ya tengo la espada blanca La espada mágica, así es Ah, mierda. Ya partimos Ay Así es, la espada mágica Esa va a ser nuestra misión Pero para conseguir la espada mágica necesito Mínimo 12 corazones Así que Por si ustedes ven, tengo solamente 11 Me falta conseguir uno más Que lo conseguiremos ahora mismo Este va a ser un viaje bastante Largo Así que Prepárense para una aventura bastante Acojonada Si no me equivoco Según mi mapa Mi hermoso mapa que adoro Me echaba de menos Según esto tengo que ir para acá Bajar Perfecto, ir para acá Conche, mi madre Como odio esos monos de tierra Ok Ya estamos por llegar Falta poco Para conseguir nuestra Pieza de corazón Que nos falta Ahí Por acá debería estar El corazón Número 12 Que necesitamos Perfecto Aquí está Ahí Ahí Au Ahí Perfecto Ese monstruo del agua Me la va a pagar Ahí está Ahí Mierda Vamos, sale Carajo Ya pico Mierda Pero que es maricón Ya Perfecto Ya tenemos nuestro Corazón número 12 Y ahora vamos a Conseguir la espada mágica Perfecto El camino va a ser un poco Tedioso Por así decirlo Pero Así es el Zelda Tal cual como nos conocemos Viajes largos Aventuras bastante extensas Bien Por un momento pensé Que me había perdido Sigamos No importa Puedo escuchar esta música Todo el El día Por no decir algo más Y no me puede aburrir Es imposible Que te aburra esta música Es hermosa Imagínate esos tiempos Que Viejos tiempos Donde la escuchábamos Era algo mágico Este juego Era la patada Y Para mí Para mí En los tiempos actuales También lo sigue siendo Es uno de los juegos Que más me ha gustado De verdad Es Difícil Muy difícil Pero Me gusta Ese tipo de dificultad Y fuera de todo Lo demás Es uno de los juegos Que más Por así Si lo te deja Algo Te cuesta Decir En verdad me costó El juego Son testigos De ello Y yo cuando sea Más viejito Voy a ver este video Y me voy a Re cagar de la risa Siempre me gusta Mierda Siempre me gusta Tener eso Como un registro De lo que hago Porque puede llegar Un futuro Donde Me olvide de todo esto Buena Link Te pasaste O sea no te la conocía Vamos a pausar Porque hay gente Odiosa Que me llama el Skype A pesar de que Es increíble Que me llame el Skype Ahí sí Es increíble Que me llame el Skype A pesar de que estoy invisible O no conectado Y me llegan los registros Igual es horrible Ay Dios mío Creo que Tendría que bajar Bajar Muy bien Este es como un camino Sin salida Lo voy a necesitar Vale Hace tiempo Ahí Lagazo Ya perfecto Sí Esh Perfecto Por acá arriba Ahí Bien Voy a consultar Un rato El mapa Ok Según el mapa Tengo que hacer Una secuencia Muy rara Que es Esperen Todavía no lo hago Nada Esperen Es Adelante Abajo Adelante Arriba Carajo A ver Vamos otra vez Adelante Abajo Adelante Perfecto No sé No sé qué carajo Dice Pero Estamos Pronto a avanzar Carajo Mi escudo No lo puedo protegerme Ya Según esto Según esto Por acá Perfecto Ay Ay Mierda Me ha asustado Pero que Bueno No le puedo dañar Vamos Tiene que Perfecto Aprende A usarla Y puedes Tener Esto Así useros Tenemos Nuestra espada Mágica No sé Que tiene Mágica Pero bueno La cosa A lo mejor Puedo matar A los fantasmas Perfecto Ya puedo matar A los fantasmas Eso es un punto Muy importante Pero creo que Me pueden matar Bien Voy a consultar El mapa Para saber Si hay algo más Acá importante Ok No hay nada Más importante Acá Tengo que volver Me iba a ser Asquerosamente Lento Y horrible Así que Dios Paciencia Estas cosas Que disparen No las Hay Ya Tengo Miedo 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 Caballitos Azules Con doble Espada Ah Ah No Eso fue En realidad Mierda Me acabo Yo Puleado El mismo Ah Los matos De un golpe Eso está buena Vamos a recargarlo Un poco Perfecto Perfecto Eso necesita Más Poder Yeah Mi espada Tiene más Poder Que nunca Uy No Que aquí Nada Mapa No me estés fallando Ok No sé Qué pasó El juego Trollet Me ha trolleado Y no Ahí está Nada Así que Lo que voy a hacer Es Hacer algo Cochinón Y enjuntar Un poquito Rubio Van a ver Para qué Sigo mi mapa Hermoso Y mágico Dice A ver Vamos a consultarlo bien Vamos a ver Sí Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Quinto Quinto árbol Hay algo especial Ahí Cheso Qué No lo puedo Volver a usar ¿Por qué No lo puedo Volver a usar Perfecto? Es un secreto Para tus Cien rubias Baby Perfecto Y para qué Se preguntarán Para qué quiero Cien rubias Aparte Va a tirar flechas No No lo quiero Solamente Va a tirar flechas También me quiero Comprar ese Escudo raro Que se ve Interesante Según esto Me dice Que va Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Ah Concha mamá Concha mamá Y aquí Antes de comprar Grabaré Por si las moscas Ok Ya grabé Esperemos que ese escudo No me troleé Porque Escúchico Tengo un chiquito Yeah Tengo un escudo Más grande Tengo un escudo Ya Perfecto Ahora me siento Más preparado Ahora vamos A la A la chucha Así que Voy a consultar Una vez más El mapa Ahora sí O sea De que tengo que ir A la chucha Tengo que ir A la chucha Dios mío Eso es horrible Pero ya Tenemos un escudo Más grande Que nuestro cuerpo Me protege De los misiles Ahora sí Vale más la pena Ven para acá Ven para acá Hija No Pero No ¿Por qué? Ah ¿Por qué? Dios mío ¿Me odias? Ya Filo Necesito Toda la miurda Ah Sigue barriando más Link Sigue tu Camino Con tu escudo Más grande Que tu cuerpo Cosa muy curiosa El camino Es que se me había olvidado Que te cae encima Perfecto Me estoy quedando Por el hoyo Ahí está La super cascada Y Esperen ¿Cuál era el que tenía que subir? Pauso Ya Perfecto Casi subo esa Que no es Tengo que subir esta A ver Supuestamente son cuatro Una Dos Tres Cuatro Perfecto Y así llegamos a la Con Así llegamos a la Quinta mazmorra Así que Voy a grabar Y pausar Y así llegamos a la